bueno chavales bienvenido a un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión os traigo un pequeño tutorial de cómo armarte tus cargas con el destino que quieras y el tipo de carga que tú quieras en Euro Truck Simulator 2 y American Truck Simulator vale y para ello necesitamos este programito de aquí virtual expeditor os dejaré esta página en la descripción donde podéis descargar la última versión que sería esta de aquí vale una vez descargada vais a tener un archivo oral como éste acordaros de extraerlo en virtual expeditor vale pues si le vais a extraer aquí os va llenar el escritorio de carpeta y bueno le damos a extraer aquí o sea extraer en virtual expeditor aquí lo tenemos vale una vez hecho esto nos tenemos que ir al juego vale una vez que estamos ya en el juego nos tenemos que ir a opciones teclas y botones vale bajamos todo hacia abajo y es guardado rápido vale yo lo tengo activado con el teclado numérico con el intro del teclado numérico vale lo podéis activar con cualquier otra tecla la que queráis vale la que os sea más fácil una vez la tengáis asignada vale el guardado rápido pues lo único que tenéis que hacer es hacer el auto guardado vale antes de armar la carga acordaos siempre de hacer el auto guardado de donde estéis y bueno tocamos esa tecla que asignamos anteriormente vale bueno como veis ahí arribita nos pone como que estamos guardando vale una vez hecho esto lo único que tenemos que hacer es no hace falta que sacáis directamente del juego vale pero si venidos aquí el perfil y una vez ya estamos aquí pues le damos al tabulador vale usamos la página y nos tendríamos que venir aquí ahora vale a la carpeta que nos ha dejado el virtual expedito bajamos todo hacia abajo y tenemos el programa por el último de abajo vale virtual expedito lo abrimos nos va a abrir esta ventana lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro perfil en nuestro auto guardado nuestro auto safe de nuestro perfil vale así que nos vamos a biblioteca documento eurotour simulator 2 profile yo por ejemplo tengo dos perfiles vale si ustedes solo tenéis uno pues solo vais a tener una carpetita con numeritos si tenéis varios pues vais a tener varias carpetas con numeritos vale como yo que tengo dos tenéis que elegir la que vayas a usar vale en ese auto guardado entonces nos venimos al 6 y guardamos seleccionamos el auto 6 vale todo lo que tengan las carpetas que tengáis por debajo del auto 6 se pueden borrar perfectamente vale que la única que estamos usando es el auto 6 el auto guardado vale entonces una vez seleccionado lo aceptamos vale y le damos aquí a cargar bueno pues automáticamente ya nos pone que estamos en queen vale ya estamos en la empresa euro acre y nos vamos a crear una carga con este mismo destino vale asterdán la compañía stock y una carga liviana al que no lo sepa pues por ejemplo el post flower para quien la tenga vale que solo son tres toneladas una vez hecho esto agregamos la carga vale ya la tenéis por aquí debajo agregada si queréis agregar alguna más con el siguiente destino por ejemplo desde asterdán hasta praga pues lo podríais hacer también elegiris aquí la carga el destino que queráis o donde sea desde arte también agregáis la carga y después de ya tener las cargas que queráis le damos a guardar vale le podéis dar una vez o varias veces como yo vale una vez hecho esto les recomiendo que no lo cerréis vale esto si lo podéis cerrar ya vale a ver que no sé que ha sido este error que sale por ahí vale pero bueno esperemos que haya funcionado todo vamos a comprobarlo vale ya lo hemos guardado pues nos venimos otra vez vale se me cerró el juego vale pues nada lo volvemos a abrir vale Bueno, pues una vez aquí volvemos a crear el mismo perfil, ¿vale? Vamos aquí al mercado de trabajo, mercancía Marcamos Wien Y como podéis comprobar, tenemos aquí nuestra carga, ¿vale? Wien Asterdam Con flores, ¿vale? Pop Flower y 3 toneladas Y pues nada, chavales Eso sería todo de lo que es el Virtual Expeditor, ¿vale? Y nada, simplemente enganchar tu carga Y nada, espero que te haya servido el video, que os haya ayudado Y nada, si es así, dejar tu like, suscribiros al canal Y nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente video Chao, chao 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 ¡Gracias!